Garantizar servicios de salud de calidad a la población salvadoreña es de gran importancia para el gobierno del presidente Nayib Bukele. El Salvador es la sede de la undécima reunión regional de regulación de dispositivos médicos que tiene como objetivo fortalecer a las autoridades reguladoras nacionales de la región de las Américas mediante estrategias para lograr metas conjuntas. La Dirección Nacional de Medicamentos en coordinación con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y la Organización Panamericana de la Salud coordinaron este encuentro en el que participaron países de América Latina y el Caribe. Por regla general escuchamos hablar de los medicamentos pero también los dispositivos médicos juegan un papel muy importante son paralelos para garantizar la salud de la población. Tenemos que garantizar en El Salvador, en toda la América, en todo el Caribe dispositivos médicos seguros de calidad y eficacia. Esta reunión además pretende debatir y establecer las líneas de acción estratégicas para la regulación de dispositivos médicos. Como Seguro Social para poder mejorar la calidad de la salud de nuestros ciudadanos tenemos que contar con dispositivos médicos que estén a la vanguardia en la tecnología. Dispositivos médicos que nos permitan un adecuado prevención, tratamiento y rehabilitación para nuestros pacientes. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social juega un rol importante como uno de los grandes prestadores de servicios de salud en El Salvador.